es controlada, para otros nos ha subido la moral ver a los niños pasear y jugar en las calles después de 42 días de encierro. ¿Usted qué percepción tiene? ¿Cómo lo ha visto? Bueno, lo que han trasladado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al Ministerio del Interior es que ciertas imágenes que hemos visto circular por Internet son reales, pero son minoritarias. Es decir, la inmensa mayor parte de la gente se ha comportado como se viene comportando en nuestra sociedad a lo largo de toda esta epidemia, con una enorme responsabilidad. Es verdad que hay personas insolidarias, personas que demuestran comportamientos incívicos, todos hemos visto al señor Mariano Rajoy violando las normas del confinamiento, pero son una minoría. Nuestro país es un país que se ha tomado muy en serio la epidemia y la inmensa mayor parte de la gente cumple a rajatabla lo que dicen las autoridades sanitarias y creo que tenemos que estar orgullosos de tener la sociedad que tenemos y creo que no ayuda ciertos titulares que vemos hoy desmadre a la española. No, no es lo que dice la policía, lo que dicen los datos, lo que dicen los datos de movilidad a lo largo de toda la epidemia. Si uno mira los números, uno confirma lo que algunos intuimos y sabemos y es que el pueblo español, la gente de nuestro país es gente decente, gente responsable y los insolidarios son minoría. Sobre la desescalada que comentaban también nuestros analistas, ¿cómo debe ser esa desescalada que ya nos situamos en ese plano para los próximos días, para la próxima semana? Lo que sabemos ya es que el próximo fin de semana se podrá hacer ejercicio. ¿Cómo ve usted ese proceso de desescalada en lo personal, en lo humano y también en lo económico? Bueno, como se ha comentado y como ya comentó el doctor Simón hace unas horas, hace unos días, lo primero es levantar ciertas capacidades en el sistema sanitario y en general en nuestro país antes de iniciar la desescalada de cualquier sector económico. Es necesario que haya más camas de UCI antes de iniciar la desescalada, es necesario que haya más capacidad de test, es necesario que la atención primaria tenga capacidad de separar los casos sospechosos de coronavirus de los que no lo son, es necesario que se pueda hacer un seguimiento de los infectados y una detección temprana de los focos y cuando esas capacidades estén levantadas, estén en marcha en cada uno de los territorios, se podrá con cautela ir abriendo determinados sectores para efectivamente, bueno, pues a la vez que seguimos reduciendo la curva, podamos poco a poco ir reactivando la economía, especialmente en sectores, bueno, pues muy golpeados, ¿no?, como el sector de servicios, como los comercios de barrio, como la hostelería, que me consta que están sufriendo mucho en esta crisis económica derivada del confinamiento, que conviene que con toda la seguridad del mundo y con toda la cautela del mundo, lo antes que se pueda, puedan reiniciar su actividad. Enseguida le van a preguntar a los miembros de la mesa de análisis, antes tres o cuatro cuestiones, por mi parte, muy breves, si puede ser lo más bien posible, por ejemplo, sobre la desescalada, la petición de Torra, de recuperar ya todas las competencias, que dice que ha recentralizado el gobierno en esta crisis. ¿Usted cómo lo ve, ese tipo de peticiones? Yo creo que no es el momento de que haya, pues una competición entre administraciones. Creo que es el momento de que haya una colaboración y una coordinación. Estamos ante un tema muy serio y no tendría sentido que el gobierno del Estado se pusiera a competir con las comunidades autónomas o con los ayuntamientos o viceversa. Creo que hay que seguir las recomendaciones de los equipos científicos y de los equipos técnicos y hay que hacer esto de manera objetiva. Y cuando uno lleva a cabo un proceso tan complicado como este, atendiendo a marcadores, atendiendo a indicadores cuantitativos, atendiendo al levantamiento de capacidades objetivas para controlar la epidemia, no hay lugar a la competición porque realmente no se están tomando decisiones políticas, sino que se están tomando decisiones basadas en los datos y en la evidencia. Con lo cual creo que es el momento de coordinarnos. Evidentemente nada se puede hacer sin las comunidades autónomas. Sería pecar de prepotencia que el gobierno español pensara que lo puede hacer todo solo. Es evidente que las comunidades autónomas son una parte fundamental de lo que tenemos por delante, pero creo que no en clave de competición, sino en clave de colaboración. Sobre el Comité de Reconstrucción, el Grupo Parlamentario Socialista y el suyo de Unidas Podemos han registrado este viernes ya la creación de esa comisión. Sin esperar en principio que haya acuerdo con los demás grupos del Congreso, ¿no hubiese sido lo deseable o es que hay demasiada competencia? También escuchamos al PP decir que esa comisión la tienen que presidir ellos porque son el primer grupo de la oposición y tienen que fiscalizar al gobierno. ¿No empieza un poco complicada ya esta comisión de reconstrucción? Bueno, es que precisamente no se trata de una comisión de investigación para fiscalizar al gobierno. Eso ya lo planteó hace semanas el Partido Popular y no se aprobó. Si lo quiere volver a plantear, pues está en todo su derecho de volver a plantearlo y se volverá a debatir en el Parlamento, en la mesa y en la Junta de Portavoces. Pero esto digamos que es otra cosa. Esto es una comisión para estudiar las mejores medidas en el medio y en largo plazo para reconstruir la economía y el tejido productivo en nuestro país. Este es el objetivo fundamental que expuso el presidente del gobierno y que tiene esta comisión. Y ahí creo que lo importante no es tanto el esquema de funcionamiento o quién la preside como los contenidos. Creo que lo importante es que todo lo que hemos aprendido con dolor y con sufrimiento en esta epidemia lo podamos plasmar en un plan que considera que rebote nuestra economía lo antes posible, que no deje a nadie atrás, que proteja a todo el mundo y además que nos permita tener un modelo productivo más resistente cuando sufrimos una crisis como esta. Creo que hay consensos que nuestra sociedad ha alcanzado a lo largo de esta epidemia, como que hay que proteger la sanidad pública, como que hay que aumentar la inversión en sanidad pública, como que hay que mejorar la situación laboral de los profesionales de la sanidad pública, como que tenemos que tener una industria nacional que nos permita abastecernos cuando tenemos un problema y no tener que salir a comprar materiales en un mercado endemoniado, en un mercado desbocado internacional. Hay una serie de consensos que nuestra sociedad, como digo, ya ha alcanzado y que tienen que informar los contenidos de ese debate para que consideramos a ir de esta más fuertes, con una economía potente y recuperada y creo que eso es lo fundamental que tenemos que debatir en esta comisión. Bueno, le cedo ya el turno a mis compañeros. Empezamos por Javier García Vila. ¿Tu pregunta, Pablo Echenique? Sí, muy buenos días, señor Echenique. Estamos todos hablando de la recuperación económica, que por desgracia parece que va a ser muy complicada y muy lenta. Yo en este sentido quería preguntarle por el famoso escudo social, es decir, que todos estamos de acuerdo en que no se puede dejar a nadie en la cuneta y que hay que proteger a los más vulnerables. Lo que ocurre, señor Echenique, es que los vulnerables van a ser tantos debido a las consecuencias de la pandemia, que se hace difícil imaginar cómo el Estado se va a poder hacer cargo de todo. Bueno, dos elementos aquí. El primero hace falta solidaridad europea. En la última crisis, las instituciones europeas obligaron a los estados del sur de Europa a cumplir unas reglas que no solamente provocaron mucho sufrimiento, sino que además fueron un fracaso desde el punto de vista económico. Se nos obligó a devaluar salarios, se nos obligó a recortar el estado del bienestar y eso condujo, como digo, no solamente al sufrimiento de millones de españoles, sino además a un desastre económico. Los países que hicieron lo contrario salieron mucho antes de la crisis que los países que seguimos ese dogmatismo fracasado de la austeridad. Bueno, pues ahora toca que Europa sea solidaria, que haga todo lo contrario a lo que hizo en la última crisis y en ese sentido la posición española que se ha llevado al Consejo Europeo en estos días, pensamos que es un avance y que sería bueno que la Unión Europea, si quiere seguir representando los principios de solidaridad, pues acepte algo parecido a la posición española. Eso permitiría que los estados del sur de Europa tengamos mayor capacidad de inversión y por lo tanto podamos proteger mucho mejor a la gente más vulnerable y también arrancar la economía más rápidamente. Y en segundo lugar, justicia fiscal. El artículo 31 de la Constitución Española explica que nuestro sistema fiscal tiene que ser progresivo y nuestro sistema fiscal pues es deficientemente progresivo. El Estado español ingresa antes del coronavirus unos 7 o 8 puntos sobre el PIB menos que la media europea y eso es porque la mayor parte de los impuestos los paga la gente trabajadora, los autónomos y las pymes y en la parte alta de las grandes corporaciones y las grandes fortunas, pues tenemos tasas bajitas de pago de impuestos. Creo que si Europa se demuestra solidaria y conseguimos avanzar en justicia fiscal, entonces podremos proteger a todo el mundo y podremos salir rápidamente de la crisis económica. Insisto en lo de la brevedad para todos, es difícil hacer las entrevistas sin ser presencialmente, yo juego mucho con las manos y nos vamos mucho de tiempo. Solo me queda una pregunta, se la voy a dejar a Jesús Maraña, que a lo mejor tiene una información en Infolibre que quiere comentar o no, lo dejo a su libre opinión. Sí, os pido máxima brevedad a los dos, por favor, Jesús. Gracias, Avis. Supongo que te refieres a la nueva entrega de esta investigación que estamos siguiendo en Infolibre sobre las residencias y hoy mi compañero Mano Rico aporta muchísimos datos sobre esa opacidad en la propiedad de los grandes grupos empresariales de residencias y hay tres conclusiones claras. Los principales grupos están en manos o bien de fondos de inversión radicados en paraísos fiscales, accionistas multimillonarios españoles e incluso algún empresario implicado en casos de corrupción. La conclusión es evidente, parece que es un buen negocio tener residencias de ancianos y me gustaría saber si tienen ya preparados planes concretos para proponer, incluso en esa comisión parlamentaria que se va a poner en marcha para modificar o mejorar el modelo de propiedad de residencias de ancianos intentando que no vuelva a ocurrir lo que hemos visto y estamos viendo. Sí, muchas gracias, Jesús, por la pregunta. Efectivamente, vamos a proponer medidas contundentes en este sentido. Es absolutamente inconcebible que se haya puesto en manos de buites en cuidado de nuestros mayores. Es absolutamente inconcebible y creo que lo que estamos viendo estos días en las residencias lamentablemente tiene mucho que ver con esas decisiones que se han tomado en el pasado. Hay que hacer una revolución en la economía de cuidados. Tenemos que tener un sistema de dependencia que respete la dignidad de los dependientes y también de los trabajadores y trabajadoras del sector y en concreto el modelo de propiedad de las residencias de ancianos no puede ser el actual. No podemos permitir que nuestros abuelos y abuelas tengan que malvivir en ciertos centros desabastecidos y con personal precario porque haya un buitre o haya un fondo de inversión extranjero que está exprimiendo el máximo beneficio de algo tan sensible como es el cuidado de nuestros mayores. Efectivamente, este tiene que ser uno de los ejes fundamentales de reconstrucción del país basado en las enseñanzas que, como decía antes, con dolor y con sufrimiento nos ha dejado en coronavirus. Estamos ya, señor Chenique, fuera de tiempo, pero como es el siguiente asunto que vamos a tratar, si me puede contestar en 10 segundos mejor que en 15, ¿le parece buena idea que ya no haya uniformados en las ruedas de prensa a partir de hoy? A mí no me molesta que responsables de la Guardia Civil, la Policía o las Fuerzas Armadas nos expliquen la labor que están llevando a cabo. Cuando hay un incendio, cuando hay una inundación, la UME siempre arrima el hombro y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también y a mí personalmente no me molesta. En todo caso, digamos, quien toma las decisiones de cómo son esas ruedas de prensa, es la Secretaría de Estado de Comunicación y lo que ellos decidan me parecerá bien. Perfecto. Pues Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de la televisión pública. Muchísimas gracias. Pues vamos a quedarnos con este asunto.